Naciste para ser mala y mala serás Mientras viva, y en el corazón de acero El alma como una piedra, naciste para terminar ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? Naciste para ser mala y mala serás Mientras viva No te entregué mi cariño Te idolatré con ninguna Y no supiste apreciar Los tantos momentos que en ocho de invierno Mi brazo moreno te sirvió de abrigo Y ahora, criminal, porque lo ves viejo Lo he chazado, lo digo Tanto como yo te amé Y no me supiste amar ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.